Mariana que esto es la neta del planeta si no han probado un taco de aquí entonces no tienen ningún derecho a decir que un taco es rico van a ser tacos de barbacoa de res bueno nos van a explicar desde que se separa la carne con la maciza, la sortida, como se calientan las tortillas hasta que ya tienes el taco ya elaborado hoy van a saber lo que es la neta del planeta en los tacos se puede ver que esta como la grasita por lo regular que se le quita esa grasita se le hace a un lado para poder servirlo mira si tu empiezas a hacer esto la grasita se va haciendo por los lados si tienen ganas de darle una mordida verdad a ver nunca te han dado ganas de darle una mordida ahí al pedazo de la verdad si la parte difícil de este profesor nos esta explicando que tienes que aguantar el vaporcito de la alta temperatura que se esta utilizando para la carne teniendo una medida de los tacos así es una medida usted ahorita le va a hacer también eh nos esta explicando como va la medida exacta de un taco estas tortillas ya las tienes preparadas no? ya están calientes, ya están preparadas, ok porque como luego se nos junta mucho la gente claro si, normalmente la meten ahí y las cubren con el plástico para que con el vaporcito la tortilla se va sozonando los tapas un gatito y luego le preguntas al cliente si lo quieres con verdura o lo quieres sin verdura ok perfecto, lo que tienes es saber si el cliente quiere verdura o no quiere verdura perfecto, muy bien ahí de ese lado vemos la surtida como pueden ver si tiene ahí como su caldito y todo así bien rico preparado y la maciza esta aquí en la bolsa de plástico como lo vimos hace un mes ok perfecto oye y usted nos va a resolver el misterio de porque se guarda en la bolsa de plástico por supuestamente para que guarde lo caliente o para la temperatura va perfecto supongo que también para que no se deshidrate porque como es maciza o sea que esta seca se deja solita y con el calor se debe deshidratar más rápido si pero luego le pones un caldito porque se mantiene un poquito más hidratado perfecto, pones tus dos tortillitas y dos tortillitas para el taco echa un poquito de el pancotecito a él se le pone el caldo para que no vaya muy seca la macita lo coge usted y luego ya lo tapa ah bueno usted es mi cliente o el señor lo tapa en este caso tenemos de cliente a Paquito Casalcó es un poquito exigente con verduas con todas las verduras del mundo ok esa le entrega perfecta no 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 se la quites no se te va a servir Paco se le esta haciendo agua a la boca Paquito Casalcó por esta delicatura por este manjar que tenemos en México he le ronado un perrito que tiene un pato alemán que es como se puso el perro que? hasta ahí llevo su verdurita que es cilantro y chevolla no? si Sí, perfecto. Miren, mientras sigan haciendo un video, yo ya estoy comiendo. La verdad que está tan bien rico. Vamos a preparar unos de maciza. El que preparamos fue de maciza. Ah, fue de maciza. Vamos a preparar uno de surtido para que tengamos ahí los dos taquitos. Este sí lo voy a preparar yo. Muy bien. Ya me la vea, amigos. Entonces agarro las dos tortillitas juntas. Perfecto. Las voy a poner un poquito aquí, así como para que se calienten. ¿Qué tanto las dejo? Con la mano. No, no quiero. Ahí está. Está mejor, eh. Miren. Cuéntame dos pesos más, hijo. Ahí está. Espíritu de mano. Vamos a taparlo. No te lo dedicas a esto, eh. Es que estos son de los dos por uno, por eso los doy. ¿Cilantro y cebolla quieren verdura? Ajá. Vamos a ponerte un poquito de cilantro y cebolla. Esta también quema, eh. Siempre te voy a hacer... Está con el choque en la cara de mi señora. ¿Vas a ver? Me chamaqueo, eh. ¿Tiene feo de cebolla aquí? Me chamaqueo, eh. Ok, agarramos un platito y yo como no tengo las manos tan resistentes, les agarro con cucharita. ¿Ves que es poquita y todavía se latiga? ¿Qué más? ¿Qué más no? ¿Qué más? ¿Qué más no? Yo creo que me moliré el hambre del taquero, pero ya está, señorita, aquí tienes los tacos. Gracias por burlarse de mi preparación. Me meten los pesos de carne, por favor. Ok, y tapamos esto para que no se nos deshidrate y enfríe la carne. Aquí vemos mi obra maestra. En realidad yo solamente me quemé, en realidad yo no sé nada más que quemarme, pero bueno, estos son unos tacos de surtida, amigos, porque tienen gordito, sabe mucho más rico a mi gusto. No, todo eso no fue porque le echaste bien poquita carne, o sea. Es que suele un poquito tecaño. Y bueno, pues tal, le ponen un poquito de verdurita, cilantro, cebolla para darle sabor y ahorita ya más adelante el cliente, a su gusto le puede echar su limoncito, sal, salsa y demás que ahorita vamos a prepararlo también para que ustedes vean cómo se preparan. Mira, mira, lo puedes enriquecer. Lo puedes enriquecer con limón, con una ensalada bien rica que está aquí preparada, con salsa roja y salsa verde y salecita por si comes muy salado, así que tú, prepáratelo a tu gusto. Vean esta deliciosura, amigos. Tenemos jalapeño, manzano, habanero, cebolla y rábanos. Vean esta deliciosura, amigos. Para toda la banda que nos está viendo desde otros países, aquí nos encanta el picante sin albur. Otra técnica muy buena de aquí es de que o le ponen consomecito al taquito al prepararlo o agarras el taquito y lo sumerges y te lo comes. Lo chopean en el melón. Está rico. Vean esta. Esta sabrosura, amigos. Es del consome. Hay gente que le gusta mucho limón. A mí no tanto. Sí me gusta, pero nada más para sazonar. Ok. Y un poquito de carne. Las veces que he estado yo en Sudamérica y en Centroamérica nos preguntan que si comen mucho taco. El taco tiene un concepto diferido ahí en sus lugares. El taco es todo aquello que puedas combinar con una tortilla. En este caso nuestro taco es de carne de res. Yo podemos hacer un taco de otra cosa, un taco de guisado, un taco de frijoles. La cultura del taco aquí en México. Es la base de la alimentación. Es la base de la alimentación porque es la tortilla, la tortilla que proviene del maíz. Entonces la base de nuestra alimentación es la tortilla. Así es que el taco es lo más delicioso. Bueno, ¿ya me dejas probar mi taco? Ya. Ya. Me dejaba degustarlo. Ah, pero parece que no te quejas de que te quemas. ¿Qué dijeron amigos? ¿Ya terminaron? Todavía falta otra etapa de los procesos que hacen aquí en los taquitos. Pero aquí la diferencia es que son tacos como dorados. Ajá. Sí, van fritos con la misma grasita del consome de la que sale de la carne. Van fritos con la misma grasita del mismo consome. O sea, no utilizan aceite extra ni nada que les dañe, sino que el mismo consome que sale, saca esa grasita y con eso van friéndose. No, además que ya me había explicado la señorita que la diferencia entre este taco y aquel, es que aquel está cocido al vapor y este está así doradito con en su mismo aceite, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí consumió el queso? Es el queso manchego. Es el queso manchego. Pues el proceso es colocar una porción de carne. Sí. Ok. Aproximadamente. Sí. Ese no quemó, ¿verdad? Un poquito de queso. Ese no. No hace que se dore. La grasita va a hacer que se quede doradito. Sí. Esa grasita es la que hace que se dore. Oye, ¿sus nombres ya se acostumbraron o no está caliente ahí? Porque Paco brincó muy feo. No, sí. Ya tiene manos curtidas. No, pues no, pero... No, así yo toqué tranquilo. Ese es un nuevo concepto que metieron, ¿verdad? Sí. No existía este concepto así de tacos doraditos de carne. Están muy ricos, ¿eh? Se ve buenísimo eso, se ve riquísimo. Sí, muy ricos, recuerden. Paco Birria, ¿vale? Sí. Están esperando. Dale Paco, dale, Paco, Paco. Vamos, Paco. Espero no quema. Sí, se puede. No, estas tortillas están frías. Sí. Con dorad, perfecto. La carne también. Ah, están también. Ok. ¿Quieres un poquito más? Sí, Paco. Está bien, ya quedó, ¿no? Sí. Según yo se parece a la porción que había cerrado. Sí. Después sí echarle un poquito de queso. ¿Pero con la mano? Sí, todo es con la mano. A todos con la mano. Ya está, como que lo compactamos. Sí, combinado. Sí. Lo compactamos como me explicaron. Sí. Ya que están así ya preparados. Aceitito, aceitito. Sigue sumergida en la grasita. Una esquina y luego la otra esquina. Sí, ya está. Ah, no. Está. Y ahora sigue es... ¡Ay, mamacita! Ahí sí me da miedo. Al revés. Sí me da miedo, pero todo salió. Era al revés. Era así. No, ahorita lo volteamos. Por ejemplo, después de que vean este video, ¿no tienen temor de que vayan a imitarlos? Ay, no sé. A lo mejor y sí, ¿verdad? No, perdón. No, perdón. No, perdón. No quiero igualarlos. Exactamente. Saben que aquí es el original. Yo creo que no hay algo más tradicional en una taquería que ver un gordo comiendo un taco. ¿Cómo se lo prepara? Ahí de ahí no hay pierde. Él se las sabe todas a todas cómo comer y cómo hacer el bocado perfecto. Es que esta doradita, que ya vieron como lo hicimos, ahora vamos a ponerle un poquito de salsa. Ya tiene su verdura ahí. Me pasé. Bueno, yo a mí me gusta un poquito saladito. Ahí está. Dentro saladito. Y se toma así con dos dedos, se abre la boca todo lo que da. Listo para probarlo. Yo casi no he hecho sal porque ya la carne tiene su propio salado. Amigos, pues yo les quiero decir algo en unas palabras en inglés. Fine, fine, very good, very good Amigos, hemos terminado Este episodio de Entre Comidas y Dragones Síganos en todas nuestras redes, yo como Paquito En todas nuestras redes Yo soy como Mariana Pogel en todas mis redes Yo soy como arroba Paco Portillo, me van a encontrar En todas mis redes Paco con K Y bueno, pues también agradecer las atenciones que nos brindaron en esta taquería Que la verdad es que nos trataron De lujo y bueno, súper, súper amables Y la verdad es que no queremos mandar el gol Pero la fiesta está chido ¡Gracias!